Quedaban 8 segundos, el Real Madrid perdía de 1.76-75 después del 2-1 de Oleson. La final estaba casi perdida, pero en ese momento Sergio Llull hacía esto. Canastón que desataba la locura en los jugadores del Real Madrid y también en los 1.500 aficionados madridistas que se hicieron oír en el Martín Carpena. Canasta que daba al equipo de Pablo Lasso su 24º título de Copa del Rey porque en la décima que faltaba el Barcelona no fue capaz de anotar y el resultado fue de 76-77. Un título que levantaba el capitán Felipe Reyes uno más y el MVP no podía ser otro que el gran Nicola Miroti que anotó 17 puntos, capturó 11 rebotes, puso 3 tapones y sumó 32 de valoración. Un espléndido partido del hispano montenegrino que se abrazaba al héroe Sergio Llull. Pero la final tuvo mucha más historia y vamos a contársela completa. Un primer cuarto muy igualado con alternativas en el marcador, más 4 fue la máxima diferencia del equipo blanco, 6-10. Anotación baja en un cuarto que después del lío con el marcador de posesión terminaba a 17-16, uno arriba para el Barça. El segundo fue el de los Alliups de Marcus Slotter, uno con Felipe Reyes y otro con Sergio Rodríguez, 25-24. Felipe ponía al Real Madrid 3 arriba con los tiros libres, 28-31. Pero los triples de Abrines y Nachbar daban al Barcelona una ventaja al descanso de 4 puntos, 42-38. El descanso iba a ser un momento clave porque tras esos minutos de pausa el conjunto madridista salió lanzado a sentenciar. Un parcial de 5-13 daba al Real Madrid 4 puntos de ventaja, 47-51, con Rudy Fernández anotando 8 de esos 13 puntos, 2 triples incluidos. Partidazo también el de Rudy que terminó con 19 puntos, 4 de 5 desde la línea del 6-75 y 21 de valoración. Pero en el Barcelona apareció Marcelinho Huertas que anotó también 11 puntos consecutivos para volver a empatar el partido, primero a 53 y luego a 55. Ninguno de los dos equipos daba ninguna tregua y Draper con un triple devolvía la ventaja al Real Madrid, 57-60 más 3, que al final del cuarto serían solo 1, 59-60. Quedaban 10 minutos para decidir el campeón de la Copa del Rey y el equipo de Pablo Lasso iba a poner tierra de por medio, Felipe, Sergio Rodríguez. Y este triple de Nicola Mirotic ponía en el más 7-64-71 la máxima diferencia de todo el partido. Distancia que se mantuvo hasta que faltaba poco más de un minuto para el final, pero el Barcelona reaccionó con un parcial de 8-0 que culminaba Oleson con el 2-1 y ponía a su equipo uno arriba a falta de 8 segundos para el final. El desenlace ya le conocen, pero les dejamos disfrutarlo una vez más. Sergio Yul mandaba para dentro la canasta del partido que daba el título al equipo blanco por 76-77. Hubo que sufrir hasta el último segundo, pero ya podemos decir que el Real Madrid es campeón de la Copa del Rey.